De las 15, de las 3 de la tarde, la tenemos en línea a la concejal por la capital y de la Libertad Avanza, Karina Martínez. Hace un tiempo hablamos con ella cuando lanzaban, o cuando presentaba en sociedad la campaña Manitos Libres, que era tratar de que los chicos, los menores, no estuvieran tanto en contacto con los celulares, tratar de sacarlos de esa dependencia de las pantallas. Además, está destinado a concientizar sobre el uso excesivo de pantallas en niños. Bueno, esto ya se puso en funcionamiento, ya dejó de ser un anuncio y ya está, ya es una realidad. Concejal Karina Martínez, Daniel Quintero, desde Fénix, la saluda. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Chicos, a toda la producción, a vos, Daniel, muchas gracias por esta entrevista, para poder hablar con los vecinos de la capital sobre este tema. Gracias a usted por atendernos, concejal, como siempre, y por la amabilidad. Bueno, la última vez que hablamos usted ya presentaba y daba los lineamientos de lo que iba a hacer este programa Manitos Libres, y esto ya está en marcha. Exactamente. En agosto se aprueba una ordenanza que demuestra que el Consejo Deliberante y que este bloque de concejales está comprometido con la niñez, con la familia, con la educación, con el desarrollo de lo que tiene que ver de los niños en La Rioja. En noviembre, justamente, tenemos previsto hacer la semana de Manitos Libres, que va a ser desde el 4 al 11 de noviembre. Desde el 4 al 11 de noviembre, vamos a trabajar varios aspectos que tienen que ver con esta ordenanza, y el primer aspecto es justamente las campañas en redes, la campaña por medios de comunicación, la entrega de folletos, estamos también elaborando algunos talleres, estamos viendo la posibilidad de que colaboren con nosotros, nosotros psiquiatras, psicólogos, médicos, pediatras, en hacer videos, charlas, o sea, hacer diferentes actividades para que podamos combatir la desinformación que tienen los papás sobre el uso real que no debe haber de celulares en las manos de los niños. Nosotros, Daniel, si vos me permitís, usamos los cinco dedos de una mano, los cinco dedos de una mano para hablar sobre este tema, porque este tema, justamente, queremos hacerlo como de choque, no vamos a ser suaves ni vamos a ser amables, sino que vamos a decir que el uso de celulares en pequeños, de 0 a 2 años, de 2 a 4 años, y hasta los 12 años, escuchaba a un especialista esta mañana por Radio Fénix, que inclusive extendía hasta los 13 años, hace que los chicos tengan una nula tolerancia a la frustración. ¿Sí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, con señal, explíqueme eso. ¿Cómo es? Nosotros trabajamos en vínculos saludables para el bienestar digital. Sí. Lo que provoca el uso de celulares desde el niño recién nacido hasta los 2 años, de 2 a 4 años, y hasta los 13 años, es desarrollar algo muy negativo, que es la nula o baja tolerancia a la frustración. Lo dice cualquier psicólogo que ustedes le pregunten. A ver, consejero, a ver si se lo traducimos a la audiencia. Esto es, por ejemplo, el niño que pierde un apartismo político, revolver el celular, revolver el joystick, revolver todo, y dice, no, que impate a todo eso. Exactamente. Por ejemplo, número uno, de 0 a 2 años no tienen que tener nada de celular. No hay que demonizar el no. No hay que demonizar el límite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ponen límites claros en los niños, les hallan el camino. Ellos saben lo que está bien y lo que está mal. De 2 a 5 años, poco y nada. Y los psicólogos por los cuales nos hemos nutrido, sigo una médica pediatra que se llama Blanca Carrillo, no es argentina, ella habla de nada, que no le hace falta. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Además de poner límites, que le allanamos el camino de saber qué está bien y qué está mal. ¿Qué es lo que podemos hacer? Enseñarle a los chicos a hablar de sus emociones, a identificarlos. O sea, como primera medida, nada de celulares, pocos celulares de 1 a 12 años. Ni que hablar de que tengan contacto con las redes sociales. Eso, cero. Luego, además de poner límites, hay que enseñarle a hablar de las emociones. Estoy triste, tengo rabia, estoy esperanzado, estoy alegre, esto me hace feliz, esto me pone contento, esto me da risa, esto me da tristeza, esto me da miedo. Hacer que los chicos puedan identificar cuáles son las emociones que ellos tienen. ¿Concejal? ¿Hay retras? Sí. Me voy a poner un ratito. Sí. Sí. No, me voy a poner un ratito. Te o yo. Te o yo. Te o yo te diré. Me voy a poner un minutito en el abogado de Diablo, porque acá está mi amigo que es abogado incluso, y es el abogado de Diablo también. Bueno, a ver. ¿Puede decir alguno por ahí, un argumento en contra de esto? Bueno, pero no es mejor que los chicos sepan, sepan los peligros y enseñarles con las pantallas, y mejor que, usted dice cero, cero pantalla. Y puede alguno argumentar, che, pero no es mejor que sepan lo bueno, lo malo, y enseñarles a manejar, en vez de decirle no total. Mire, esta pregunta se la voy a contestar. ¿No es mejor ir al pediatra, al psicólogo, y preguntarle al terapista qué opinan ellos? Porque yo me baso en datos que son científicos, en datos que son de pediatras, de psicólogos, de psiquiatras, de terapistas ocupacionales. En realidad, lo que se trata de evitar es justamente esa dependencia del celular. Que lo primero sean los juguetes, que la entretención del niño sea mucho juego al aire libre, y puedo explicar por qué. Porque de dos a cuatro años, por ejemplo, el niño lo que necesita es desarrollar su psicomotricidad, por ejemplo, ¿no? Y tiene que desarrollar también el lenguaje. Y ninguna de estas dos cosas funciona. Primero, el celular detiene el juego de psicomotricidad, de motricidad fina de los dedos, ya lo voy a explicar con un ejemplo concreto, y el desarrollo del lenguaje es uno a uno, Daniel. El desarrollo del lenguaje únicamente se puede trabajar, se puede desarrollar con otro ser humano, no con una pantalla. No sirven las pantallas, no sirven los celulares para el desarrollo del lenguaje. Como repito, primero, todos los pediatras del mundo dicen que de cero a dos años, nada de pantallas, nada, absolutamente nada. Para entretenernos, para ponerlos cuando comen, para ponerlos, nada, cero de pantallas, cero o cero de pantallas. De dos a cuatro años, sí. Y ustedes en el trabajo que vienen desarrollando, ¿encontraron que cada vez es a más corta edad que los papás le entregan el celular a los chicos? Exactamente. A más corta edad, cuando no lo pueden tomar, lo ponen delante del niño en un cochecito, en donde lo trasladan para que se entretenga. Cuando el niño que tiene edad de más de dos o tres meses y ya necesita ser entretenido para que no esté inquieto o por lo que fuera, yo he visto papás que ya le entregan el celular, se lo ponen en el cochecito, se lo ponen delante de él, le están dando la teta y están con el celular entreteniéndolos. Es como los chupetes, ¿no? De cero a dos años. Claro, porque se han testado... Es cierto, hay que tener vínculos saludables, tener vínculos saludables con todo lo digital que nos rodea. Pero siempre y cuando no deteriore ese desarrollo, muchos médicos pediatras hablan no solo del desarrollo del lenguaje, sino que se está fortaleciendo la corteza frontal del cerebro. Y es por eso que piden que se juegue con ellos, que se vuelvan los juguetes, que se vuelvan las actividades para que estimulen lo que es la motricidad fina. Lo voy a explicar más sencillo porque soy docente, además de ser concejal. Que es, por ejemplo, el uso de los dedos. ¿Veo cuando usted o yo tenemos que abrir un paquete de galletitas? Sí, sí. ¿Veo cuando usted o yo tenemos que despegar un regalo, tenemos que despegar una cintita adhesiva? Tenemos que escribir, eso es uso de motricidad fina. Me contaba una de las docentes que trabaja con nosotros, que nos acompaña, que nos da consejos, que ella con su niña en la sillita de comer, para que no use el celular, para que no lo pida, para que, digamos, distraga mientras comía, pegaba cintitas de esas de albañil, las cintitas de papel. Y entonces la niña se pasaba entreteniéndose mientras comía, tratando de despegar y de paso, activaba lo que se llama, o estimulaba lo que se llama la motricidad fina. Por eso digo, de dos a cuatro años el niño necesita correr, saltar, trepar, caerse, revolcarse, despegar con las manos, jugar con masa. Hay un montón de juegos. Y le puedo hacer una pregunta a la audiencia y a ustedes. ¿Cómo jugábamos cuando éramos chicos? ¿Cuál es su juguete favorito? ¿Se acuerdan de algún juego en comunidad? El niño tiene que salir a la plaza. Yo, claro, a ver, jugaba a las escondidas, por ejemplo. Por ejemplo. Al policía y al ladrón. Un poco más grande. Sí. Exactamente. A las bolitas no, porque siempre fui muy inútil con los dedos. A las bolitas nunca pude jugar. Ahí fue la motricidad fina. Pero ya no se ven chicos jugando a eso, Karina. No se ven chicos jugando a la bolita, remontando barriletes. Remontando barriletes. Imagínense usted qué cosa tan linda. Aparte el barrilete hay que hacerlo. Porque antes se lo hacía con papel, con cañas. Había que atar con piolín cada una de las partes. Y generalmente los papás enseñaban a los chicos a hacer el barrilete en papel de diario. Eso se perdió, Karina. Eso se perdió. Con su papel barrilete. Eso se perdió. Bueno, la idea es recuperar. La idea es recuperar en comunidad todas estas costumbres. Estimular el uso de juegos. Enseñar a hacer juguetes. Los niños se entretienen con muchas cosas. Y empezar a cambiar todo este sentido que tiene que ver. A ver. El celular genera cortos periodos para, digamos, del límite de la frustración. Lo que se dice. A ver. Póngale. Cuando el niño me pide agua puede esperar 10 minutos. Y eso también ayuda. No hay que darle la respuesta automáticamente. ¿No? No hay que... Se llama... Tiene un nombre. Se llama satisfacción. No hay que... ¿Qué hace el celular? Con la corteza cerebral. Con la psicología del niño. Le da permanente satisfacción, placer. Sube la dopamina. Prácticamente, lo puedo decir, es una droga. El celular... Es una adicción. Exactamente. Genera adicción. Y luego, a largo plazo, tenemos todos los otros problemas que ya se están tratando. Como son la ludopatía. ¿Sí? Como son la ludopatía infantil y juvenil. También, como lo son todas las formas de violencia simbólicas. Sí. El grupo única. Sí, la cosa. Sí, sí, sí. Ahí está el enseñar el bienestar digital. Como dice usted, vamos a hacer la contraargumentación. O alguno le puede decir, no, hay que enseñarles. Exactamente. Hay que enseñarles de los peligros de las redes cuando son más grandes, después de los 12 años. Hay que controlarlos. Hay formas de controlar. ¿Sí? Eso es redes. Pero nosotros, en esta campaña que vamos a hacer en noviembre, queremos asegurarnos que la mayor cantidad de gente posible sepa que dejando los niños, los celulares de manos de los niños, están influyendo en la madurez del cerebro. Hay muchos psicólogos que dicen que el cerebro de 0 a 4 años no está desarrollado. Entonces, cualquier cuestión que interfiera a largo plazo trae consecuencias. Por lo tanto, no recomiendan el uso de celular. Carina, los papás modernos, ¿no? Están, ¿saben de este tema, les interesa esta problemática? O la verdad que es darle el celular al chico y ya está, que no jodan. ¿Les interesa la problemática? ¿Están preocupados por el problema este? ¿Qué notaron? En padres, ¿no? En padres. En padres, sí. Justamente la campaña está destinada a los padres. En una primera instancia está destinada a los padres, ¿no? Con mucha información de por medio. La necesidad de papás es acerca de esta problemática. ¿Por qué? Porque el niño vive en comunidad. Vive, va a la escuela, va al catecismo, va a la orita feliz, va a la plaza, va con su primo. En fin, generalmente vive en comunidad. Hay una disminución de esa convivencia en comunidad por el tema de que son largas las distancias que ahora viven de un lado, en un barrio uno, en un barrio el otro. Se juntan solamente los fines de semana. Pero, ¿qué pasa? Los papás que sí están preocupados, que no han manifestado que nosotros también somos papás, ¿no? Entonces, esa gran cantidad de papás que están informados y que están preocupados por esta situación necesitan que el resto de los papás también se enteren para que haya acuerdos comunitarios. Que se corra un poco. Y hay algo que alguien, que no se dieron cuenta. Esto que la comparación, ven mucha ficción los chicos, ven vidas paralelas, ven vidas de otras personas. Hay youtubers, ya cuando son más grandecitos y todo eso, que muestran la vida artificial de dos, tres criaturas chiquitas que tienen y les compran absolutamente de todo. Y ahí entra la comparación y también entra la frustración. Carina, justamente ayer leía un ensayo, un informe más bien, un ensayo, de alguien que decía, pero esto ya es para más grandes, ¿no? Hay todo y seguramente usted que ha estado investigando lo ha encontrado. Hay un montón de influencers, de gente de las redes que están bajando el mensaje de vos podés todo, vos podés todo lo que quieras, no tenés límite. Y dicen, hay que enseñarles el tema de la frustración, del fallar para aprender, del error, de la falla, del fracasar. El fracasar no está mal, es parte de la vida. El fracasar no está mal, la recompensa no siempre es inmediata y cuando el niño está horas y horas en el celular, inclusive hay experiencias que dicen que cuando se les mete una publicidad en lo que están viendo jugando, los niños se enojan. ¿Por qué? Porque no pueden esperar para la recompensa. Entonces, no es un problema de ansiedad. Los pone ansioso, entonces es un tema de ansiedad. Los pone ansioso, exactamente. Tienen trastornos de conducta, tienen exabruptos, tienen ataques de ira. Los niños que los papás decidieron y se dieron cuenta y decidieron empezar a reducir el tiempo del celular hasta irlo quitando lo más posible, saben que tienen que tolerar los ataques de ira de los niños. Porque quieren eso, no quieren otra cosa. Si ya se han acostumbrado y hay que hacer un marcha atrás para poder, digamos, a tiempo solucionar, que desarrollen el lenguaje, que tengan paciencia, que sepan que hay que tolerar, que sepa que uno tiene que esperar un tiempo para, si uno tiene hambre, tiene sed, se quiere bañar, quiere jugar, quiere dormir, lo que fuera. Hay todo un ejercicio de la tolerancia y la paciencia porque lo que estamos haciendo es criando niños, es criando futuros ciudadanos en realidad y creando futuros y estudiantes. Los estudiantes tienen que tener tolerancia, paciencia, convivencia en comunidad, no violencia, el anonimato que te permite las redes ya cuando son más grandes, para hacer bullying y un montón de problemáticas. ¿Qué pasó con las investigaciones y lo que nos va llegando en cuanto a materia de educación, en cuanto a materia de familia? Estamos sobre los problemas trabajando. Acuérdense que hay una ley que va a prohibir el uso de celulares que no esté regulado por los dos. Entonces, ¿por qué tenemos que prohibir? Porque ya hubo un abuso. Entonces, nosotros vamos en contra del uso excesivo o prematuro de celulares. Y la única forma no es culpando a los padres, es avisándoles, diciéndoles, informándoles y que todos hagamos mea culpa y que a partir de ahora, de a poco, vayamos cambiando la forma y desnaturalizando que se puede entretener al niño con un celular. Porque dicen, ah, pues bueno, pero todos lo usan, todos lo utilizan. Yo veo que todo el mundo no significa que esté bien. La comodidad no significa que esté bien. No significa que sea beneficioso para el niño. Ese es otro problema que seguramente se encuentran los padres. Para el papá decir, pero y si Francisco, Francisco, los papás los dejan los sancionados, ¿por qué a mí no? Porque eso puede pasar también. Porque Francisco es como que los deja fumar a los niños y usted no. Es tan nocivo como cualquier otra cosa. Se lo aseguro porque para esto hemos estudiado, hemos visto videos, hemos capacitado y la verdad, el uso del celular es nocivo para los niños. ¿Usted le daría algo nocivo a su hijo? Eso es lo que se tiene que preguntar. Carina, la última y la agradecimiento. Esto empieza ahora el mes que viene, ¿no? En noviembre. Claro, exactamente. No estamos anticipando. Va a haber un concurso también. Necesitamos la participación de los medios para lograr la concientización. Así que del 4 al 11 de noviembre, a través del bloque de concejales de la Libertad Avanza, Consejo Deliberante y varios medios como ustedes que también se han sumado a esto. Fénix siempre estuvo a disposición de esta campaña. Lo tengo que agradecer y hacerlo público. Vamos a trabajar toda esa semana con diferentes propuestas, actividades, videos y demás que, bueno, les anticiparé en esa semana, si ustedes me lo permiten. Por favor, a disposición. Carina, la última, concejal. Algunos dicen que con el tema del avance de la tecnología, que esto es como una batalla perdida, que no va a resultar. ¿Usted cree que estamos a tiempo de revertir esta situación de los chicos con esta adición a las pantallas, con este chupete digital, si me permite el término? Sí, porque ya tenemos encima la inteligencia digital que les resuelve aún más todo. Les escribe, les borra, les dibuja, les crea canciones. Entonces tenemos que hacer un paramos y damos de nuevo. Lo humano primero, lo digital después. No son más inteligentes los niños porque manejan mejor los celulares que nosotros, que estamos con el papel y el lápiz. Nosotros tenemos más oportunidades porque siempre usamos papel y lápiz. Entonces volvamos al papel y al lápiz, volvamos a los marcadores de colores, volvamos a cantar con los niños, a contarles cuentos, pero no cuentos en la pantalla, cuentos hablados para que ellos desarrollen, por ejemplo, el lenguaje. Si no estuviera convencida que podemos hacer un marcha atrás y que La Rioja, la ciudad capital, necesita información, no hubiera hecho la ordenanza y no nos hubiéramos puesto a trabajar todos en esto. Y les agradezco por sumarse. Así que a partir de hoy, lo sumo en la lista de gente, de medios que van a hacer esta campaña. Muchas gracias por siempre tener el teléfono. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y buenas tardes. Hasta luego, la consejal Karina Martínez de Libertad Avanza y el proyecto de Manitos Libres. A ver, no voy a dar nombre porque uno es muy amigo. Sí, lo usan en celulares. De verdad es el nuevo chupete. Piénsenlo, es el nuevo chupete. Y he visto nenes que rebolean el teléfono porque perdieron una partida en algún jueguito. O sea, ese tema de la ira. Pero claro, algunos dicen, che, esto es una batalla perdida. ¿Cómo haces para dar marcha atrás cuando ya a tu nene lo acostumbraste a darle el celular a los dos años? A los tres años. Y hasta me decía alguno por ahí que es como que ya hay una generación nueva de nenes muy chiquitos que es como que nacen sabiendo que rápidamente se adaptan al celular. Es una problemática creciente. No es acá solamente, he visto de esta problemática que señala la concejal, mucho, mucho en internet. En muchos lugares que están viendo cómo hacemos ahora para revertir una cosa que ya llegó a un límite porque atrás de esto viene la ludopatía, chicos que apuestan, alguien más grande quizás, o que termina en algún grooming, o que termina en algún juego que los contacta alguien que es mayor y termina en cualquier cosa. Turia, pero claro, también es el avance de la tecnología. Ojalá que esto llegue a buen puerto. Antes de la tanda, gracias al amigo Nacho, me dice que respecto a lo que hablábamos al principio de ARCA y de AFIP,